La inspección de tránsito y transporte viene incrementando los controles a la circulación de bicicletas en el municipio de Sonzón. Con esta serie de medidas se busca reducir el número de infracciones a las normas de tránsito, al igual que los índices de accidentalidad. El famoso descuelgue que están practicando algunos jóvenes y niños del municipio de Sonzón, se ha presentado una disminución gracias a que en conjunto con la Policía de Infancia y Adolescencia se han realizado una serie de inmovilizaciones, un número significativo, tenemos alrededor de 30 bicicletas inmovilizadas. Este número nos ayuda a disminuir los impactos negativos o los altos índices de peligrosidad que se vienen presentando en las vías principales. Las bicicletas se entregan como condición, porque se trata de cualquier vehículo automotor, entonces ya son vehículos que deben ser entregados previo pago de comparendo y con documentos originales. Entonces esto ha hecho que los jóvenes cesen en su mal comportamiento y las vías estén un poco más descongestionadas. Sabemos que tenemos grandes retos, que aún se siguen presentando inconvenientes con ciertos jóvenes, pero la idea es darle frente a la problemática. Ante esta situación se implementarán nuevas medidas a nivel local. Ya no es suficiente un acta de compromiso, creo que ya se hizo demasiada pedagogía con los jóvenes, se presentaban casos reiterativos, jóvenes de dos y tres veces aquí en la oficina de tránsito, éramos bastante generosos haciendo la entrega, pero ya nos tocó tomar medidas serias y contundentes. La idea es para el próximo 3 de marzo realizar un comité interdisciplinario, comisaría de familia, infancia y adolescencia, inspección de tránsito, y la oficina jurídica del municipio a efectos de emitir una resolución de carácter más sancionatorio y más pertinente para acabar con este flagelo. Para mí como inspectora es muy lamentable que en la calle la gente me esté abordando y me diga que perece ir al río arriba, un sitio de recreación familiar los fines de semana, porque nos da susto, porque si bajamos a Tazajo creemos que ya nos vamos a encontrar un niño en una curva, entonces es de ponernos de acuerdo, al mismo tiempo Duber desde la dirección de deporte se van a generar otros espacios, porque de eso también se trata, de generarse en espacios de diversión y que estas prácticas del biciclodosismo se practiquen en espacios adecuados. El comparendo impuesto actualmente a estos infractores es de cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes, correspondientes a 98.364 pesos.